Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a empezar con la serie de mods otra vez Este... Perdón porque haya tardado en subirla No tardé en sí porque pues fue nada más un día en... En subir esta serie Porque subí un día anterior a este La otra serie, si vuelvo a equivocar Que es la de... Con followers Que por cierto, he estado teniendo muchos fallos con esa serie No sé por qué me han dado muchos fallos los... El servidor, no sé qué onda Nada más de repente Hamachi no quiere agarrar Quiere agarrar, no sé, estuvo Fue un rollo Pero bueno El día de hoy, chavos Lo que traigo en el inventario es simplemente Cosas del anterior capítulo Algunas y algunas no Este es aluminio Ah, yo creí que era oro A ver aguanta Creo que tenemos para sacar bloques o no así De oro Gold, sí, aquí tenemos Tenemos para bloques de oro Por cierto, ese lagacito que me da Ya sé por qué es Era por el Tinkers El Tinkers es el Que laggea así de repente Les juro que yo pensé que esta cosa era oro Ok, ya hice un poquito de comida también Como podrán ver tenemos 62 patatas De las que hemos robado de todas las aldeas Por otro lado tengo aquí ya más o menos organizado Diamantes de la De la cueva esta que está por allá La cosa esta, ¿cómo se llama? El... La, 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 esa cosa La plataforma esta Donde tengo el teleporter este Que me mataron varias veces, por cierto Nos encontramos una mina de oro Y de hecho creo que aún la tengo marcada De diamante porque aún no la acabé de hacer Por completo Pero bueno, vamos a agarrar el oro Que tenemos por aquí Y vamos aquí Ok, ahora lo que tenemos que hacer es El día de hoy vamos a ir en busca del amor, chavos El día de hoy vamos a ir en busca del amor Así que vamos a agarrar esto Y... Esto aquí creo Sí, un anillo Aunque creo que esto no hacía falta Sí, esto no hacía falta la verdad A ver, ¿qué dice? Regálalo a un aldeano O después regálales un anillo de boda Para... Ah, después regálales un anillo de boda Para recibir regalos de otros aldeanos Ah, ok A huevo, a ver Así que el día de hoy traigo Un chingo de flores Por si la morra se pone mamona Pues si acaso se llega a poner mamoncita, ¿verdad? Pero bueno Aún no sé, en este creo es Creo que ya sería todo lo que tenemos por aquí A ver, acá tenemos a... La señorita Ah, no, ya se murió Neh, pues ni modo Vamos a buscar el amor en esta aldea A ver si encontramos... Eh... Algo bueno Alguna mujerzuela Mujercita Muy, muy, muy preciosa Muy chula, ¿verdad? A ver si nos la encontramos por aquí Y si no, creo que aquí hay otra cerca, ¿no? Oigan, ¿qué es esto? Acá arriba a la derecha Es como bambú, ¿no? Supongo O me habéis dicho Es bambú Sí, yo diría que es bambú No me voy a meter a la jungla de momento No quiero entrar a la jungla Vamos... ¿Y saben qué? No, mejor vamos a regresarnos a mi casa Ya que creo que ahí es más probable Que encuentre cerca Una aldea con gente O... Algo mejor O no, a ver, aguanta No tengo... Ah, también traía madera Para poner más cofres Por cierto, hice una zona de cofres Con cristal Que creo que por eso traigo No, no traigo Ah, y bueno Sí, vamos a regresar Vamos a la casa Tengo que poner varias cosas ¿Esa chica es chica? ¿Dónde está esto? Ok Vámonos aquí Vamos a meternos Por cierto, la chava que estaba aquí antes Se desapareció No sé qué onda Vamos a meternos Eh... Y vamos a... Poner los... De estos que tengo por aquí Este aquí Este aquí Y estos tres acá Y pues creo que Este y este Y este... Aquí Y ahora sí Puedo encantar más cosas De hecho, no estaría mal Hacerme un pico de hierro Y un pico de diamante También Eh... Aquí tengo un bloque de hierro Por si acaso Menos de oro O sea, dejaré el oro Porque creo que no lo ocupo de momento Mmm... Vamos a agarrar madera Si es que tenemos Nos tenemos Debemos conseguir más madera Para luego hacer otra casa Este... Ahí voy, la tiré Ok Perfecto Vamos a agarrar la madera Vamos a... Hacer un... Ay, espérate, no Primero vamos a hacer los De estos de hierro Ahora sí Vamos a hacernos un... Pico Esto vamos a ponerlo por acá O no, hasta que se rompa este Lo voy a poner muy mucho Mejor Sí, mejor, mejor, mejor Y nos hacemos una espada también Y ya Y creo que ya nada más nos haríamos un hacha Porque el hacha ya está también por romperse Así que... Vamos a... ¿Esto es de hierro? Ah, es de hierro Bueno, esta la dejo aquí Porque tiene más... Sí, tiene más filo Ok Ahora vamos a hacernos Una pala, ¿no? No, era un hacha Ok Ahora esto aquí Y listo Ahora sí, perfecto Vamos a encantar el... La otra espada Esto aquí Y cinco Golpeos Uno Bueno, no es la gran cosa Pero bueno Ahora sí Ya nos podemos ir por un lado Eh... No es cierto Tenemos que descrever cosas Vamos a la zona de cofres Que les estaba mencionando Creo que no tengo nada más Por craftear Eh... No, no tengo nada más Si acaso más librerías Pero pues no pienso gastarme tanta... Tanta madera, ¿sabes? Aquí es la zona de cofres que les estaba diciendo Vamos a guardar todo lo que no ocupo No, esto sí lo ocupo Vamos a guardar esto 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 Y esto Esto Y esto Y esto Y esto Esto no Porque con las flores vamos a encantar a nuestra mujer, señores Ya que son muy mamonas en este... En este mundo, ¿verdad? Ah, esto fue lo que me dio el... Enderman Este raro en el anterior episodio No, esto sí me lo llevo Eh... Esto no Los palitos sí La madera igual Y este igual Eh... Este no Este no Este no Este tampoco Este tampoco Este y este tampoco Creo que ya sería todo, ¿no? Eh... No, este no Eh... No, espérate, faltó este Y... Falta todo esto Y ahora vamos a guardar esto Esto y esto y esto Esto y... Ya es todo Si mal me equivoco Ahora sí ya es todo Nada, faltaría algo de la mochila de esta, creo Eh... No, no falta nada Ok, perfecto Ya tenemos agua Tenemos comida Perfecto, todo bien Vámonos a la aventura, señores y señoras Eh... Por aquí había una aldea Sí, mira, acá había una todo derecho Vámonos a esa aldea Porque esa aldea... Ay, güey Esa aldea se ve producente Eh... Tenemos los anillos Tenemos el anillo de compromiso Y el anillo normalito Perfecto, chavos Perfecto También creo que fuimos en el anterior episodio Al... Eh, güey Eso no era A la tipo de esta de Enderman, ¿no? O eso fue en la anterior En la otra serie, no me acuerdo O capaz fue en la serie No, fue en la serie de Twitch Olvídenlo Es que como ya tenemos como cuatro series diferentes Y en todas estoy Haciendo Diario Excepto de la de Twitch Porque esa sí es un poco más larga Y... Este... Pues... Tardamos más O sea, tardamos más en directo Como cuatro horas de directo Y ahí no hay edición Por suerte Ahí se está platicando Y estar de chill Más que nada Pero... Eh... Por eso es como de que No la hago tan seguido Ya que son cuatro horas Casi siempre de directo Y... Pues jugamos a veces eso ¿Sabes? Por eso es que no Me quiero meter tanto ese... A ese... En Twitch A esa serie Porque... Como esta cosa sí me gusta bastante Pues puedo durar hasta 24 horas ¿Sabes? Obviamente si no se me veía pagar la compu O algo así por el estilo Por algún problema Catastrófico así del mundo ¿No? Algo normal Un evento Natural En pocas palabras No natural ¿Verdad? Porque la electricidad Sería evento De las personas Ay güey Escucho un creeper Que pedo me espante Pero bueno Por cierto Dejen su like No olvides dejar tu Tu like Por favor Este... Si te gusta esta serie Por favor déjame en los comentarios A mí me gusta mucho Que me digan eso Que si les gusta la serie Esta es una mujer ¿No? A ver ¿Por dónde entro? Por acá ¿No? Muchís viejas Hasta la entrada Les gusta ser difícil Es una enana Así que no, no O sea no tengo nada Contra las enanas Pero a mí no me gustan las enanas O sea no me gustan No es que no me gusten Sino que no me gusta esa mona No me gusta No me llama la atención Su personaje De esa señorita Ok Ah pensé que se había muerto Un pájaro ahí Eh ¿No hay más viejas En esta aldea O son todos putos? No capto ¿Eh? Por cierto Capaz si hago una serie Pero hago una serie Si Uh Pero esta enana ¿Qué onda? What the fuck Con las enanas Es que O sea Si me gusta Pero están como que Muy anchotas ¿No? A ver no me llaman Así tan Tan anchotas Lo del tinkers Creo que ya no ocupamos De momento Por cierto A estos blockit Un amigo me dijo Que se les daba Se les daba Flores Pero el hijo de puta Me está mandando Mucha chingada ¿Eh? O era un diamante Ojalá no sea un diamante Porque el chino No me lo pienso hacer Por si acaso Tengo el diamante Y no quiero gastármelo En la única El único que tengo Por aquí A ver Acá tenemos otra flor Vamos a intentar con esta Si es que encuentro El blockit ¿Verdad? Eh Un amigo me dijo Que se podía Domesticar Con un Una flor Pero ya lo perdí Sí Ya lo perdí Perfecto Ahora sí Bueno Vámonos Vámonos Para nuestro ranchito Que aquí no hay nada A ver si irá por allá Parece haber otra aldea Hay muchas aldeas así juntas Así que no me No me preocupo por nada En sí No me preocupo por Porque no haya aldeas Ah mira Ahí hay otra Ahí está Vamos hacia la aldea esa Mira Esa cosa Esa cosa fue la que vi Creo en el capítulo anterior O antepasado Que fue cuando fuimos Al Lo de allá Al A la De esta sumergible Que no La verdad No sé qué sea en sí Hay algo debajo O algo así No no Mira Hasta allá hay otro Esto Vamos a craftearnos No espérate Mejor Hacemos así Y nos crafteamos Un bote Y What Se lo tragó la arena ¿Qué onda? What Lol Pinche cosa rara Es que eso no trae nada Nada más es una Y de ahí hay otra aldea Perfecto ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Pero esto qué es? Ah ok No What Eso no era ¿Qué es eso? Son como espacios De aire Ok Vamos a subirnos aquí Porque si no Va a ser un problemón Vamos a ver Qué hay por aquí Tenemos esto Que es lo único Que me llama la atención De momento Y aquí tenemos Sí Creo que nada Nada importante Por cierto Déjenme en los comentarios A qué mod Quieren que me meta Para Para meterle más tiempo A esos mods ¿Sabes? Ah mira Esta está bonita Pero no me llama mucho la atención Creo que puedo encontrar Algo mejor que ello Esta No sé si sea vato O sea mujer La verdad Es un aldeano normal Común y corriente El de toda la vida ¿No? Este es un vato Ok ¿Qué vendes amigo? Cactus Swirl Esto de obsidiana Sí me llama la atención Obsidian X Axe Me habéis dicho Punto Axe Este Mira tenemos más obsidian 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 Me voy a llevar Nada más uno Esto de las palas No me lo voy a llevar Creo que es todo Por este lado Y Para ese lado Tenemos más cosas ¿Eso qué es? ¿Es una señora? No es un Es un chavo Es un chavo Ok Vamos a poner esto aquí Y Vamos a subir así Ok Para estar por Derriba de los techos Y más o menos Acercarnos más ¿Verdad? Ahí hay alguien Es una mujer Y un chavo Ok He will do again And now Perfecto Verga No me ok Bueno ya le me da Vámonos al bote Que no sé en dónde lo dejé Dónde lo habré dejado Creo que por esta zona ¿No? Por esta zona de aquí Si mal me equivoco Si lo dejé por esta zona Ok No hay nada por aquí Hay un zombie ahí Mi bote Según yo lo dejé Por esta zona Pero pues uno nunca sabe Se pudo haber hundido En cualquier momento Se pudo haber hundido El maldito bote ¿Qué es eso? Mira hay otra aldea Hay otra cajuntito ¿Pero qué es esto? No, no, no No había visto nada Como esto No había visto esto Nunca Hay zombies dentro Ok Fossil record Disco de música Cubeta Pues no me No me vendría nada mal Vamos a craftear esto Clay pattern Stamp Serpents ¿What? No sé a dónde van Pero bueno ¿Y este cobro? ¿Por qué está vacío? Ok Yo pensé que Por ahí se salía Pero no O sea Bueno, sí Pero no Ok Vamos Eso no pasó Chavos Eso no pasó Eso no pasó Eso no Eso no pasó Chavos Ok Eso nunca pasó Ay caray Vamos a hacernos un bote Desapareció el bote Perfecto ¿Por qué? ¿Dónde está? No sé qué habrá pasado Pero déjame Hago otro bote Ahora no me deja ponerlo Ahí está Hay que recordar siempre Donde rayos está Nuestro bote Porque si no va a ser Un problema honesto Si es que no se me rompe También, ¿verdad? Mira pues Lo que estaba diciendo ¿Quién está ahí? Es una mujer Es una mujer Es una mujer Perfecto A ver ¿Por dónde se entra? Por aquí Buenos días Querida amada Grecia Grecia Oh, Grecia No sepa cómo se llama Bueno Interactuar Charlar Buen día Bueno Llevamos Eso no tiene sentido Ya vamos mal Interactuar Eh, regalar Le seguimos regalando Señores y señoras Para A ver Va a tardar un poquito Así que creo que Mejor le doy Un diamante De a una ¡Nueve! ¿Qué? A ver un chiste O sea Me acabo No, seas Wey ¿Por qué todas las viejas Son así? Mejor Regalar Regalar Ok Así nos vamos a tomar Bueno Volvimos Este Ya Ya la conquisté Más o menos Creo yo que ya Más o menos la conquisté Me acabé casi todo esto La verdad Me acabé casi todo esto Pero bueno Ya ni modo Eh Todo está bien Este Ya Ok Si se tomó Perfecto Pero Conseguimos Lo A la madre Yo pensé que era menos Pero bueno Ya conseguimos Más o menos Eh Todo Me dice Compromiso con ella Ya le di el anillo El otro Que es el otro anillo Pero bueno Interactuar Eh Regalar Anillo de bodas Y ya somos Marido y mujer Señores Y señoras Ya tengo esposa Por fin en la vida Ay Podemos tener un hijo A ver Ay Fue niña ¿Cómo le ponemos? Alicia Rose Steph Constancia Jennifer Aurora Serena Oakley Alisa Alexis Ah cabrón Es el nombre de hombre Ariana Grande Marisa Erika Skylar Skiller ¿Cómo no? Kyle Kill Linda Aubrey Andrew 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 O Andrea Katy Jennifer Kiana Ahí le voy a poner Y No Destiny Como en mi otra serie Chavos Ya la trae mi mujer Eh Sígueme mi amor Vámonos a casa Ay we Ok Ahora la cuestión aquí es Muerte Perfecto Eh Esto aquí Eh Muévete 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 de ahí amigo Muévete Oye esta también es mujer Está guapa Está guapa Ay wey 942 metros No 591 Wey A la madre Otro corte Y regresamos Chavos Bueno Después de ese corte Que habrán visto Por ahí Por ahí Por ahí Este Pues Regresamos Yo y mi hija Y otra Person Pero bueno No hay problema Estamos bien sanos y salvos Mi hija y yo Y pues Mi nueva esposa Porque mi anterior esposa Lamentablemente se murió Pero no hay problema La conquistamos Igual que la anterior Tuvimos que conseguir Un poquito más de flores La verdad Pero bueno Este Ay no Ah por cierto Mi niño está Lista para grisar Así que vamos a darle Ay está preciosa Vamos a Marcar casa Y interactuar Inventario ¿Qué le podemos dar? ¿Le podemos dar una espada? Inventario Pero no se le equipan ¿No? Interactuar Saludar Jugar Voy a ganar Tareas Cosechar Cortar madera Minar Cazando Minar Combate No, 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 no Mi amor Tú te quedas aquí Aquí tú no sales De aquí tú no sales ¿Ok? Y esta es mi nueva esposa Según está durmiendo Pero tiene los ojos bien abiertos Pero bueno Esta es mi nueva esposa Por cierto Pero ¿Qué dice? No, no, no Dejar de seguir Marcar casa Espera aquí Muévete Tener hijos Vamos a tener un hijo más Es un niño A ver cómo le puedo poner Derek 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 está muy bonito Derek está muy bonito Que lo tenga ya de mientras Pero bueno A ver Vamos con el F Blood Magic Vamos a empezar con el Blood Magic Es piedra Uy ¿Piedra 1? ¿Cómo que piedra 1? Ah, ok Piedra procesada Diamante Oro y oro Y Esto Ok Vamos a meter Ok Esto no sé por qué me dio Ah, la tumba de mi esposa Este Pero bueno Colócalo para Vamos a poner la tumba de mi esposa Ya sé Ya sé Aquí La morrita Ah, no Espérate La Ahí voy La Morrita Sí, con faltas de ortografía Bien cabronas ¿Va? Ahí está Ahí está Y mi hija Ese pavón de chingado Se fue Por cierto Acá está Niña No te vayas a matar Ten cuidado Te vas a matar Morra Espera aquí Marcar casa Mejor acá adentro Móvete Ahí está Tú haz lo que quieras Mientras no te maten los creepers Por mí no hay problema Mi amor A ver Ocupamos Piedra procesada Para la piedra procesada Ocupamos madera O carbón Que no tengo Por lo que estoy Viendo Pero bueno Vamos a meter Madera De modo Aquí está mi niña Mi esposa Digo Perdón Con Con mi hijo ¿Qué tenemos? Por aquí tenemos Más piedra Más madera Por cierto Este Más madera por acá también Los cristales Este 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 Vamos a ponernos A Fosilizar Ah Podemos ya Vamos A ver A ver A ver A ver También vamos a meternos un poquito con este mod Vamos a meternos un poquito con este mod Vi un zombie detrás de mí Sí Ok Tenemos que poner puertas Creo No sé qué tengo que hacer Ah Hay una entrada por este lado de la derecha Por acá Aquí Ándale aquí Ok Perfecto Aquí tenemos que hacer Cerrar O yo qué sé Qué verga si va a ser aquí Que Eh No me acuerdo qué va a ser Pero bueno Vamos a cerrar de momento aquí Cayó el meteorito No cayó cerca de mí Por suerte Esto no ocupo cerrarlo Nada más aquí 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 Y aquí ¿Quién es esa? ¿Qué? ¿Cómo que ha muerto? ¿Era esto lo que estaba acá? ¿Era lo que estaba acá? No Jodas ¿Qué mierda? ¿Qué mierda hizo mi hija? Se me están muriendo todos mis parientes No No hay problema La podemos cambiar No hay problema La podemos cambiar No se preocupen Vamos a cerrar ya mejor aquí por completo Sepa por dónde Sepa por dónde habrá muerto Yo la vi por allá Y de repente desapareció Pero bueno ¿Dónde está mi mujer? Mujer querida Mi amor Chiquita Preciosa Bebé Bebé hermosa ¿Dónde estás? Wey Eh Esto Desapareció A ver Capaz se fue a un teleporter ¿Sabes? Uno nunca sabe No ¿A quién está? ¿Y mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? Ahora No me dejo Ahí está Si no 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 se fue a ningún teleporter Entonces ¿A dónde se fue a mi esposa? What the fuck Otra vez Otra vez What Ahí está ¿A dónde se fue a mi esposa? What O sea Primero la estaban persiguiendo Acá a ver Ah 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 mira Aquí está mi hijo Ay no manches Que se murió aquí Hijo Yo nunca te voy a dejar morir Tú no te preocupes Tú no te preocupes Querido hijo mío Tú vas a estar aquí Siempre conmigo Esto lo voy a tener que poner Debajo Y taparlo Bien cerrado A la verga Ay yo mío Ay yo mío Ay yo mío O sea Bueno mames Perdí Perdí a mi hija A mi esposa No mames Dos veces Perdí a mi esposa Que es lo culero No es lo más culero Que perdí dos veces A mi esposa Pero bueno Ay yo mío Ay yo mío Ay no Estoy cabrón Güey ¿Cómo pierdes Una esposa? Dos esposas En un solo capítulo Y Un chorro de hijas No mames Bueno Ya tenemos al Voodoo que en mano No hay problema Este Esta no era Pero bueno Este es así Creo que esto Si es así ¿No? No Esta es la escalera Ok perfecto Perfecto Entonces esto es así O esto es A ver Más fácil Mejor lo escribo Vaya ¿Cómo se dice? Palitos O sea ¿Todo es palito? ¿Neta? Supongo que A ver aguanta Esto así Vamos a hacer esto así Por si acaso Y ahora Si vamos a llenar Todo esto Listo Nada más Hicimos Un chingón ¿No? Ah Nada más Hicimos 20 ¿Neta? Lol Ok Aún nos faltan Palitos No hay problema Otros 40 Otros 42 Bueno Me han dicho 42 Pero bueno Ok Vamos a Construirnos Una mini Lugar Para Los Cosos Estos ¿Dónde estaría bien Poner un Lugar para Dinosauros? Creo que en esta zona ¿No? Yo diría que en esta zona ¡Hola madre! Ah mira Gracias Eso es lo que ocupaba Carnal ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Mira tú Eso quería ser yo Justo lo que me hizo Logro Eso quería ser yo Vamos a hacerlo Pequeño de momento Ya que no creo que crezca Tanto Tan así Tan grave Esto Aquí No creo que crezca Tan tan alto El dinosaurio De momento Que es un Galiminus Galimimus Más bien dicho Creo que mi hijo ya está Listo para crecer también ¿No? Ok Perfecto Antes que nada Dinopedia ¿Cómo se consigue? Dinopedia Es un libro Y un Tesseractops O lo que sea De ADN ¿No? Ok Vamos a romper esto aquí Por si acaso Porque ocupamos a ver Cuando Este El El dinosaurio Porque si no va a ser un problema El de este Es un poquito de ADN Un libro Que tenemos aquí bastantes Por toda la casa en sí Y Este ya lo tenemos Este es el huevo No se me equivoco de hecho Vamos a meter También esto aquí Vamos a poner uno aquí Y otro acá Y este acá Por si las dudas Ok No ocupamos nada de aquí Vamos a agarrar El ADN de algo ¿De qué es esto? Y lo pusaurios Tiranosaurios ¡Uy! Un tiranosaurio no vendría mal Un tiranosaurio no nos vendría nada mal Vamos a meter este aquí Y Creo que por aquí tenemos Lo que viene siendo para Lo que sea Mira también tenemos este ¿Esto qué es? Triceratops Un triceratops Perdonen por eso Un tiranosaurio no nos vendría mal tampoco Mira que tenemos esto Vamos a Guardar esto aquí Y Creo que con esto ya se hace ¿No? Si metemos esto aquí ¿No? No, no Si no, si Si, 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 si Ok Ahora No tenemos Creo que tenemos más Me trae bien quebrón Pero creo que tenemos más Esto es aquí Esto acá No hay nada acá Y Acá abajo Tampoco hay nada Ok perfecto No tenemos nada más del dinosaurio Pero bueno Creo que con esto ya basta Con esto basta para poder hacer todo el desen Lo dudo Lo dudo mucho la verdad Pero quién sabe Uno nunca sabe nunca Uno nunca sabe nunca Perfecto Palabras 2018 2019 Madre Ahora palabras No seas mamón Ok vamos a romper esto Porque no creo que alcance con todo lo que ya tiene ahorita Van a ser dos dinosaurios en un solo lugar Así que va a ser difícil eso La dinopedia Ok ya ocupamos uno de estos Y esto Ok Era A ver esto ¿Dónde está esto? Esto aquí Y ¿Qué era el otro? Aguanta Dinopedia Y un libro Ok Si perfecto Si sabía Si sabía Nomás quería ver si sabían Chavos Dejé el libro Perfecto Perfecto Lo único que ocupaba Creo que lo dejé O aquí lo traigo ¿Por qué lo debo traer? No no lo traigo Ok yo te estoy ¿Traeré alguno? No no traigo O sea Lo único que ocupaba Lo único que no me podía faltar Y lo dejo ¿Sabes? Perfecto Mi hijo ya no tarda en nacer Por cierto No sé por qué siempre toco ahí Si Nada más es de Pasar y ya Se abren solas las puertas Pero bueno Vamos a comer Vamos a poner esto por aquí Esto aquí Vamos a agarrar un poquito de tierra de alrededor Porque esto se va a expandir chavos Esto se va a expandir en algún futuro Mira un caracol a la derecha Izquierda perdón Soy disléxico Ok vamos a hacer esto Y vamos a poner lo que nos queda de esta cosa Va Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto ahí Esto ahí 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 Y listo Vamos a romper esto Vamos a poner las vallas que nos quedan por aquí Y por donde puedes bajar más fácil Por acá Perfecto Vamos a romper esto aquí Y esto otro acá Para que quede más o menos bonito ¿Sabes? Me hice según yo dos vallas de puerta Pero bueno Ya ni modo Ahora sí Vamos a poner esto aquí Y Vamos a craftearnos la dinopedia ¿Qué es? Ahí no Esta no es Esto Y un libro La derecha Izquierda ¿Por qué estoy diciendo la derecha? No entiendo Ok Ahora vamos a darle aquí Lleva 10% de 100 Así que tenemos que estar algo cerca Y ocupamos antorchas Chavos Vamos a agarrar algo de madera De lo que tenemos aquí alrededor Y nos ponemos a hacer Ahí Antorchitas ¿Verdad? O sea Antorchitas naturales Porque si no GG Se nos va a morir el huevo Lo más probable Pero bueno Ni modo Eso es lo que tiene Ser Coso Mira aquí tenemos carbón Espérate No agarra el carbón Vamos a dejar Aguanta Esto lo puedo craftear Pero bueno Esto lo vamos a dejar Vamos a agarrar el carbón Hacemos esto así Y listo Perfecto Ahora nada más ponemos esto aquí Y esto aquí Ya tenemos espacio Esto aquí Listo Perfecto Vamos con el dinosaurio otra vez Y vamos a verlo Crecer junto con el niño Creo que con eso Ya podríamos acabar El capítulo del día de hoy Este Y A ver Dinopedia ¿Dónde está? Dinopedia Aquí está Lleva 49% Status Warm Y Progress 52% Chavos Ya mero Ya mero Ya mero Y creo que nuestro niño Ya está listo para crecer Sí Y salió guapetón Como su padre Hijo de su madre Hijo de su madre Y salió bien precioso Como su padre Carnal 61 de esto Creo que si alcanzo A meter a mi niño A ver Sí Iré contigo Ah que bueno niño Porque el chile No te iba a dejar aquí ¿Cuánto llevas? 65 Vamos Vamos Rápido Vamos Rápido Vamos Rápido Sí llegamos Sí llegamos Vente 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 carnal Vente carnal Eso carnal Eso Tú vente Tú vente Tú no te quedes Allá abajo Vente Esperar aquí Marcar casa Al chile no te va a poner Muévete Porque luego se mueren Como pendejos todos Pero bueno Fíjate que yo nunca pensé Que se me hubiese muerto La esposa Neta Nunca creí que se me muriera La esposa Creo que es un error Que no debo hacer nunca más Que es Dejar que caminen Por toda la casa Es mejor tenerlas Encerradas Y bien Atradas Esto que era Un tiranosaurio rex Uy ese no Lo debí haber puesto aquí Bueno ya Agrandaré un poquito Para allá O un poquito Para acá Cuando Cuando crezca este Cuando termine el episodio Con el de este Ya creció nuestro niño Por suerte Eh Ah Salió Oh Baby galiminus Galimimus Más bien dicho Galimimus Galimimus Eso Este come Caca No es cierto A ver aguanta Cero días 4.0 de bebida Come Pollo Cocido Crudo Carne cruda Y el otro Me va a joder Las pelotillas Eh Bueno Todo bien De momento 31% No hay nada Nada malo Todo está perfecto Todo bien Todo correcto Yo que me alegro Ok Vamos a entrar Vamos a buscar A ver si tenemos Carne cruda Creo que si tenemos Como 64 O menos No sé No estoy muy seguro Que tiene este Tareas Corazones Enojado Porque estás enojado Carnal Eh Interactuar Jugar Necesitas El ejercicio Pero yo no Eche niño Mamón Como se la murió La mamá No Ya todos Todos Vi culpa No Si a juego A ver Ocupamos Carne cruda O pollo crudo Aquí no hay carne Y tampoco pollo Aquí tampoco Y tampoco Ya Aquí Menos Por lo que estoy viendo Y aquí Hay pollo crudo Ok Y round Esa cosa Aquí tenemos otra cosa Triceratops Y estos huevos Que me dieron Al inicio De la serie Que fue cuando Rompí un lucky block Si mal me equivoco Fue al principio Si mal me equivoco Inicí el video Y justo cuando Lo inicié Rompí un lucky block Y salió Salió ahí De la nada El terceratops El tiranosaurio Por cierto No crece Ya me lo crece Por cierto Pero Este come Esto Ok Vamos a ver Si no tiene hambre Donde está El dinoperia Ok Necesita comer A uno más Neta Ya me acabé La comida Vete Tu vas a ver Que le voy a dar Al tiranosaurio Si se come más 87% Ya me lo crece Ya me lo crece Ya me lo crece A ver Mi título era Teniendo hijos Pero ya no Porque se me murieron Teniendo esposa Pero ahora va a ser Con dinosaurios Nace Nace Está re hermoso Que metí Fue un tiranosaurio O que metí What Que es eso Ok No se que metí What Que es esto Este es un Como se llama este Este Egosaurio Si wey Que pedo Entonces donde leí El tiranosaurio Come Hay que comer Pan Ah ok Este no es tan Difficilón De hecho creo que aquí tengo pan No es cierto Eh Pan Galletas Azúcar Y creo que azúcar Si tengo No No tampoco Azúcar O sea este es vegetariano Revivor o Futivor O sabes Este no va a haber Tanto problema con él Te juro que leí Es tiranosaurio Wey What A ver aguanta O es lo que estoy haciendo Si lo que estoy haciendo Es un tiranosaurio Si perfecto El estegosaurio Leoprodon ¿Qué? Yo pleuro A cabrón Mira tú Ok Este come Frutas y verduras Así que no hay Tanto problema Va Este no ocupa Tanta cosa Por suerte Por las Por suerte Neta Neta que por mucha suerte No come Eh Cosas Acá cabronas Del otro mundo ¿Verdad? Pero bueno Vamos a agarrar El trigo que tenemos Por aquí Vamos a dejar esto aquí Y Bueno A ver Tengo por un pico Creo que solo me faltaría El La stick Esta Y ya Para craftearme el pico ese El pico Casi full de obsidiana Pero bueno Ok Vamos por esto Le vamos a dar nada más Esto que tenemos Son tres O sea Yo sé que tengo más Pero ahorita ya fuera del episodio Ya le damos lo demás Ya para finalizar el episodio Porque no quiero que dure Tres horas esta cosa ¿Va? Eh Este y esto Y vamos a ver cuánto tiene Y cuánto le falta Ah Si lo llenó Güey Tú eres más dragón Hijo de tu pinche madre Ya ahorita Les crafteo Lo que es el alimentador Y agrando un poco más Esta zona Pero bueno Espero les haya gustado No olvides dejar tu like Compartir, suscribirte Y comentar Por favor Dejan los comentarios Que quieres Que quieres que haga En la siguiente En el siguiente capítulo Eh Y nos vemos en un siguiente video Y por cierto Creo que voy a hacer directo El viernes El viernes A ver aquí estamos Déjenme checar Estamos al día sábado No El miércoles El miércoles tal vez Hago directito Eh De esto aquí en YouTube Así que por favor Eh No se lo pierdan Miércoles Miércoles Como a las 6 4 4 No Yo diría que a las 3 4 De la tarde Para que no se lo vayan a perder Así que nada Se me cuidan Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Chao No Gracias.